Yo soy el 09, el Nini o el Chiquiliro Y ahorita aquí me encuentro a un ladito del chapito No, estamos en esos tiempos de antes Ahí traemos varios tanques equipados pa'l ataque Ya no somos poca gente, ahora somos más que antes Y ahí le va compa, y pa' toda su plebada ¡Ay no más! Andamos punta a punta por todo Culiacán le echan mi amor Que sobre los pendientes si nos miran por ahí laburando No, andamos molestando, perturbando, mucho menos preguntando Mando si anden cuestionando, que si puedo, que si cargo las órdenes de archivado Con un vasito yo me relajo, se pasa el tiempo y yo voy disfrutando De lo bueno y de lo malo No me descuido y si oigo ruido, más que en caliente damos resultados Pues pelicón me ha admirado Aquí la plaza ya tiene jefe Hay buen equipo, trae mucho a quien ten Yo le agradezco al señor Chapón Y siempre firme con Archibaldón Al igual con los hermanos Y ámonos pa' adelante mi compa Y que sigan sumando las victorias ¡Ay no más! Ando jalando orejas, por ahí andan muchos apuntados Y con papi y y sabe que en la capilla ha quedado claro Los ares y los muchachos van portando Y los ojos van pelando Siempre atentos y cargados Por supuesto preparados Ni al chamuco le han sacado Una chilvice mira y detrás una bola de carros En otras ocasiones me les pierdo, paso despistado No quieran encontrar mi lado malo Muchas cosas he pasado, mi güerita me ha cuidado De la vida y he logrado superarme del pasado Con un vasito yo me relajo Se pasa el tiempo y yo voy disfrutando De lo bueno y de lo malo No me despido y se oigo ruido Más que en caliente damos resultados Pues pelicón me han mirado Aquí la plaza ya tiene jefe Hay buen equipo, trae mucha gente Yo le agradezco al señor Chapón Y siempre firme con Archibaldo Al igual con los hermanos